Como el viento Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y con su amor